¡Eso! ¡Así! Ya se escucha el zapatero de la fiesta y la carana Los golpes y el bordoneo del cajón y la guitarra Qué lindo me jaraneo con mi chola hasta mañana No hay nada más saleroso que mi linda marinera No hay nada más contagioso que mi linda marinera ¡Ay, sí! Coqueta y seductora es el canto nacional Que cantan los marineros y alegra los corazones Celosa y resbalosa es el baile nacional Que bailan los pescadores y mitigan los dolores La guardia vieja gloriosa recordando viejos tiempos Ya sabe cómo se goza con mi linda marinera Y la juventud valiosa celebrando nuevos triunfos Ya sabe cómo se goza con mi linda marinera Marinera, marinera, hermoso baile nacional Siempre serás la primera dentro y fuera de mis fronteras ¡Eso! ¡Así! Coqueta y seductora es el canto nacional Que cantan los marineros y alegra los corazones Celosa y resbalosa es el baile nacional Que bailan los pescadores y mitigan los dolores La guardia vieja gloriosa recordando viejos tiempos Ya sabe cómo se goza con mi linda marinera Y la juventud valiosa celebrando nuevos triunfos Ya sabe cómo se goza con mi linda marinera